Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Y como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, no duden en suscribirse a él y de ese modo también evitarán perderse cualquiera de los futuros vídeos. En el día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing y la review en detalle de la nueva Barbie on the Beach para el verano 2023, que sin duda rinde homenaje a la Barbie swimsuit original del año 59. Simplemente que pues la han actualizado para este verano y personalmente me gusta mucho. Le han incorporado el color rosa, que también en este momento es tan icónico para Barbie. Y bueno, la verdad es que me gusta todo, desde el empaque, el background que tiene, que es así como un sunset en la playa, que me hace pensar mucho en este vídeo de J-Lo, que tiene como el breakdance y es así como un sunset también, como una puesta de sol. Y me gusta bastante. Después en esta línea han incorporado las nuevas ilustraciones que también me gustan mucho. Estas nuevas ilustraciones también se dejan ver en las nuevas Extra Fly y a mí me dan muchas vibes como de los 90, este tipo de ilustración. Creo que ha habido un cambio a sentirse como un poco más dulces, pienso. Igual ya me gustaban las anteriores ilustraciones y definitivamente me encanta que no sea una fotografía promocional como tal, sino que nos sigan dando este tipo de artwork. Y bueno, pues así es como se ve todo. La Barbie va a tener el cabello realmente largo, por lo que puedo ver. Y bueno, pues las referencias son muy claras. El traje de baño tiene el mismo corte que el original de 1959, pero las rayas en blanco y en negro originales han sido cambiadas por blanco y un rosa clarito. Lo cual a mí personalmente me gusta mucho. Después tiene como este pareo de lunares y trae bastante accesorios. Después también vemos que trae el bloqueador, el protector solar SPF 59, lo cual también es de nuevo una referencia clarísima. Y bueno, pues en la parte de detrás vamos a ver una fotografía promocional en este background de color rosa. De nuevo se siente muy muy Barbie. Y después trae bastantes accesorios, incluyendo como esta pamela de paja. Bueno, que obviamente es de plástico, pero creo que va a ser como de goma. Y me gusta mucho, me gusta mucho esta línea en general y creo que definitivamente voy a estar consiguiendo más. Esta es la segunda que más me gusta. Y también tenemos a Ken y tres muñecas más con un playset. Esta última es la que viene con el playset. Y bueno, también me gusta bastante lo que lleva Ken puesto, aunque el Ken es un poco más de lo mismo. Pero bueno, creo que sin duda lo estaré consiguiendo. Por ahora voy a estar sacando a la muñeca del empaque y así les continúo dando todos sus detalles. Bueno, y aquí tenemos a nuestra Barbie con todos los accesorios fuera del empaque. Y la verdad debo decir que me gusta mucho. Para ser una Barbie bastante básica, que bueno, creo que el precio está en torno a unos 17-18 euros en Europa. Pienso que cualquier fashionista ahora mismo está en torno a los 13 euros o así. Y pienso que para la cantidad de accesorios y piezas de ropa que trae, y así está bastante bien. Y bueno, pues nos vamos a acercar a ella. Tiene la escultura clásica de Millie, Playline. La verdad es que mi muñeca tiene un screen bastante bueno. De nuevo, la compré online. No la compré en tienda, no elegí la cara o así. Pero pienso que está muy muy bien hecho. Y el pixel se percibe bastante poco. Creo que igual hay un poco, pero no tanto como he visto en otras fotografías en internet. Después ella tiene... Bueno, la verdad es que apenas tiene maquillaje. Solamente con un poco de colorete, creo. Y el labial es bastante soft. Y después tiene este cabello platino. Que de nuevo me hace pensar mucho en las Barbies de los años 90. Porque es verdad que en las últimas Playline a miles hemos obtenido bastantes rubios medios, rubios cenizas, rubios dorados. Pero a este platino es muy muy noventas. Y es bastante largo. Lo tiene como acapeado a capas, como pueden ver. Y hay mucha cantidad. Es saran. Se mueve súper bien el cabello. Creo que está muy bien. A mí personalmente me gusta mucho. Y la forma en la que está injertado es manteniendo como una... O el inicio al menos de la raya en medio. Y después, como joyería, ella trae estos aretes en un color como dorado de plástico. Realmente no es cromado, pero no está nada mal. La verdad me gusta. Pienso que, no sé, tiene como un color que se siente un poquito mejor que otras veces que han tratado de llevar a cabo este color con el plástico. Obviamente los pendientes se pueden quitar, se pueden sacar, pero hay que hacerlo aplicando calor o con cuidado. La razón, siempre pienso esto, para las Signature normalmente se quitan sin ningún problema. Pero las Playlines supongo que para que no se caigan y que los niños y las niñas no se traguen estas cosas si se caen. Tienen como un seguro, un pequeño triángulo en la parte de dentro. Entonces se tiene que quitar un poco más con su ciencia, pero está ahí. Pienso que igual es una de estas esculturas que nos han dado previamente como aperladas. Pero en esta ocasión es dorado y la verdad me gusta mucho como le quedan. Después tiene este collar que es como un twist en la misma tonalidad. Y ya le he puesto el brazalete, la pulsera que lleva, que son como tres en uno. De nuevo, también la hemos visto más veces, sobre todo en colores, en colores translúcidos y así. Pero en esta ocasión es la misma tonalidad de dorado. Y bueno, pues el bañador es súper chulo. De nuevo, creo que es la primera vez que lo tenemos tal cual. En una Playline es, obviamente, está basado en el original. En esta ocasión las rayas son blancas y rosas. La tela es muy buena. Es muy muy buena. Se siente como de bañador realmente porque es bastante gruesa. Y se siente de muy buena calidad la parte que está cosida. También las rayas están donde tenían que estar. En la parte de atrás, así ven como está escotada la espalda. Y como ven, se ata alrededor del cuello. Si se lo fueran a quitar. Y ahora se lo voy a mostrar un poco mejor porque antes les voy a mostrar esta pieza que es como un pareo. Así como de este material see-through en rosa con puntitos blancos. Y tiene como esta lazada que realmente está muy bien porque en realidad está agarrada con velcro. Entonces no tienen por qué tener miedo a deshacerlo. Yo al principio pensaba que igual era pues un nudo real. Y eso siempre me da un poco de cosa porque realmente hay que hacerlo con bastante cuidado para que el nudo pueda quedar igual. Pero afortunadamente es velcro y se puede quitar y se puede volver a poner bastante fácilmente. De nuevo, como ven, el traje de baño es súper bonito. Pienso que ya simplemente por el traje de baño como tal ya merece la pena esta muñeca. Sinceramente me gusta mucho. Creo que va a ser una pieza icónica para el futuro este bañador. Y bueno, pues como ven se coloca muy fácilmente de nuevo lo que es el pareo. Pero después ella viene con estas sandalias que me gustan mucho porque tienen como este corte contemporáneo. También me hace pensar un poco en principios de los 2000 de alguna forma. Creo que es una escultura nueva que una de las últimas fashionistas también va a traer. La que tiene así como pequitas y la estaré consiguiendo dentro de poco. Esa muñeca lo trae en un color aqua see-through pero este es como más magenta. Entonces hay varias tonalidades de rosa. Desde un rosa como más... Creo que ahora mismo creo que en la review en inglés he dicho que era como una combinación entre baby pink y pastel. Pero pienso que es más por las líneas de color rosa chicle de alguna forma. Es ahora mismo lo que me ha venido a la cabeza. Es algo entre medias de nuevo como un rosa clarito baby y un rosa pastel pero no es ninguno de esos dos. Entonces pienso que es así un poco más chicle y después hay partes que están un poco más oscuras como el rosa que encontramos en el pareo o en las sandalias. Me gusta mucho que le hayan dado los pies inclinados porque durante varios años cualquier Barbie que estuviera tematizada de playa o piscina siempre ha traído los pies planos y creo que esta es una de las primeras veces que han apostado por darle esa inclinación del pie. Lo cual creo que también le hace verse más glamorosa y también es un guiño un poco a la Barbie original de 1959 con sus tacones o unas sandalias negras que traía. Y bueno pues esto es todo lo que podemos encontrar por la muñeca. Desafortunadamente solamente tiene los 5 puntos de articulación. Afortunadamente los brazos pueden moverse hacia afuera y 360 grados pero las piernas están bastante limitadas. Esto es como se abren hacia afuera y hacia adentro apenas puede cruzar las piernas lo cual es bastante limitante. Pero bueno coleccionistas como nosotros podemos fácilmente darle un cuerpo made to move o un cuerpo de Barbie extra. Después como accesorios ella trae estas gafas que están en este color translúcido de azul con el frame de las gafas en blanco. Lo cual me gusta mucho y creo que también es una referencia a la original y un poco actualizada ahora. Se siente bastante moderno así. Después ella trae este helado, este cono de helado que trae también como este pequeño aplique para que pueda sostenerlo. Lo cual me gusta mucho. Una pieza también muy chula de este lanzamiento es este sombrero. La verdad es que me gusta mucho. Simula ser como pues de estos sombreros de paja. Y está hecho de un material de plástico que es flexible. Y la escultura supongo que no es nueva, no lo sé. Yo tengo el año pasado salió otra Barbie con un bañador así como de mariposa y traía otra escultura distinta con un sombrero como en dorado. Pero la verdad es que es muy chulo. Es muy chulo y pienso que además lo puede llevar esta Barbie en bañador como igual una Barbie que esté más arreglada. Después más accesorios. Tenemos la protección solar 59, este lip gloss. Ambos tienen pues el aplique para que Barbie pueda agarrar estos accesorios lo cual está genial. Y este teléfono móvil que en esta ocasión nos lo dan en color rosa. Está muy bien, me gusta mucho la verdad. Y además pienso que de nuevo el Pixel que normalmente es bastante malo para las pantallas de estos móviles. En este en concreto pienso que está bastante bien al igual que el de su cara. No sé, por lo menos de nuevo en mi muñeca estoy sorprendido. Se siente muy nítido. Y también trae esta bolsita que es como una bolsita pues urbana, también de playa. Es see-through en un color rosa pues eso, como de menos saturado a más saturado. Me gusta mucho y pienso que también va a ser una pieza que a los coleccionistas nos va a gustar mucho para poder combinar con otras piezas de moda. Y bueno, pues esto es todo lo que podemos encontrar en esta Barbie. La verdad es que me gusta mucho. De nuevo, obviamente me gustaría que tuviera más articulación y así, pero por el precio de salida y todo lo que trae está bastante bien. Y es muy muy fácil encontrar un cuerpo semi-articulado para ella. Y bueno, espero que hayan disfrutado de la review, les haya servido de ayuda. Si están pensando en comprarla, háganme saber debajo en los comentarios qué es lo que piensan. Si la van a conseguir, si quieren alguna otra de esta misma línea. Y bueno, yo como siempre estaré más que encantado de responder a todos sus comentarios por ahora. Espero se cuiden y les veo muy muy pronto por aquí. Chao.